Necesito volcar mi confianza en tu humilde dulzura Respirar la bondad de tu aliento cubierto de toda Compartir la verdad y el absurdo que hay en tu ternura Necesito que tú necesites de mi palpitar Necesito ser imprescindible para tus andanzas Ser latido de tu corazón, el alma de tu alma Abrigarte en invierno y desnudar tu cuerpo en verano Necesito que tú necesites de mi soledad